Sí, un saludo a todos. Bueno, pues ha llegado el 10 de marzo y ya es una realidad la medida tomada ya hace algunos meses por el gobierno de Estados Unidos de suspender todos los vuelos charters desde Estados Unidos a diferentes provincias del país. Ahora lo que pasará con los vuelos charters es lo mismo que ha sucedido con los vuelos directos de aerolíneas como tal, que solamente podrán viajar a Ciudad de La Habana, es decir, a La Habana, la capital del país y ya también con un número de vuelos reducidos. La importancia que tiene esto desde el punto de vista político es que refleja como muchas medidas anteriores, pero esta quizás con un poco más de fuerza, la verdadera naturaleza, la verdadera esencia de la política que ha implementado el gobierno de Donald Trump contra Cuba. Una política que va sobre todo con el objetivo número uno de dañar a la familia cubana, de dañar a los cubanos, tanto los cubanos que viven en Cuba como los cubanos que viven en Estados Unidos. ¿Qué pasará? Muy sencillo, se ha hablado sobre ese tema. Si usted, por ejemplo, reside en la ciudad de Miami y quiere visitar Cuba, visitar a su familia y vive en una de las provincias del país, vamos a suponer que usted vive en la ciudad de Baracoa, en el otro extremo de la isla, bueno, pues tendrá que pensársela dos veces entonces para poder hacer ese viaje. Ya no será tan fácil como tomar un vuelo hacia alguien o hacia alguna ciudad de Cuba. Ahora se multiplicará el costo de ese viaje y, por supuesto, eso desde el punto de vista familiar constituye una afectación también, obviamente, una afectación económica. Quizás si usted, y hablo para los cubanos que viven fuera de Cuba, que viven en Estados Unidos, quizás si usted es una persona joven, una persona con un cierto nivel de salud, puede enfrentar ese reto, puede hacer ese gasto económico y pueda llegar a Ciudad de La Habana y trasladarse a otro lugar del país. Sin embargo, piensen, por ejemplo, en las personas que son ancianas, piensen también en las personas que hacen viajes, por ejemplo, con niños, cuán difícil puede ser todo esto. Piensen también en las personas enfermas que vienen a Cuba a visitar a sus familiares. Es realmente un drama desde este punto de vista. Obviamente para los cubanos aquí también. Y sobre todo pensemos qué puede pasar en términos económicos, qué puede pasar, por ejemplo, con los trabajadores de esos aeropuertos que semanalmente recibían un número importante de viajes y que ahora tendrán que recibir esporádicamente algún vuelo, quizás con fines turísticos, en cuestiones de materia de trabajo, de puestos laborales. Cuánto puede incidir eso en la vida de cientos, quizás de miles de cubanos. También el impacto que puede tener para el cuentapropismo cubano una serie de pequeños negocios, negocios privados que se fueron creando en torno a la visita de los cubanos residentes en Estados Unidos ahora también se verán afectados. Y por supuesto, desde el punto de vista gubernamental, es decir, estamos hablando de un aeropuerto, el aeropuerto José Martí en La Habana, que desde ya, desde hace mucho tiempo, tiene problemas de congestión. Ahora será un aeropuerto mucho más congestionado, pero además también tendrá un impacto en el sistema de transporte interprovincial cubano que también es débil, que también ha sido afectado por el bloqueo. Recordemos que esto es una medida que no se puede ver de forma aislada. No solamente, por ejemplo, estaba la medida anterior de las aerolíneas ya como tal, sino también que, por ejemplo, ahora se reinstauró de que Cuba no puede adquirir ningún equipamiento. Y cuando hablamos de equipamiento, hablamos también de aviones, hablamos también de ómnibus, que tengan más de un 10% de componente estadounidense. En un mundo globalizado, donde se ensambla en un lado y se manda a fabricar las piezas en otro. Es muy difícil encontrar un equipo que tenga, o sea, que tenga esta característica. De hecho, está la anécdota hecha por el ministro de Transporte cubano hace algunos días en la Mesa Redonda, donde hablaba que se habían comprado dos aviones para los viajes nacionales. Y bueno, después de que estos aviones ya estaban listos, incluso pintados con las enseñas cubanas, fue cancelada la venta y se le devolvió el dinero a Cuba. Todo esto por el bloqueo. Es decir, esta medida ahora congestiona aún más el sistema de transporte cubano y afecta también al gobierno. Y aquí creo que hay que desmontar un mito. Cuando se habla de afectar al gobierno cubano y no afectar a la familia, cosa que es imposible, hay que recalcar que es el gobierno cubano el responsable de unas ciertas garantías sociales y económicas a la familia cubana. Es el gobierno cubano el que mantiene un sistema de salud gratuito y en beneficio de los cubanos. Un sistema de educación, un sistema de acceso a la cultura, de acceso al deporte, de acceso a la seguridad social. Es el gobierno cubano también el encargado de mantener los mercados abastecidos. Es decir, que no se puede decir que una medida afecta al gobierno cubano y no afecta a la familia cubana. Es algo que está realmente estrechamente relacionado. Ahora, ¿a quién beneficia esta medida de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump? Porque cuando sacamos los cálculos no hay beneficio ninguno. Bueno, pues es una medida que, como decíamos al principio, demuestra esta naturaleza, estas verdaderas intenciones del gobierno de Donald Trump, que es sacrificar a la familia cubana, por un lado, como dijimos, pero para congraciarse con un reducido sector de la comunidad cubana americana en Estados Unidos. Un sector que, fíjense, no es el que viaja a Cuba, no es el que atiende a su familia, no es el que mantiene vínculos con su familia. Es un sector que hace mucho tiempo, por lo general, rompió con Cuba y rompió con todos sus seres, sus familias, vamos a decir, en el país, en el caso de que lo tengan. Ahora, uno puede preguntarse, bueno, en términos electorales, ¿cómo se traduce eso? ¿Qué lógica tiene todo esto que está sucediendo en medio de un contexto electoral? Y en un contexto electoral, por supuesto, en el que el presidente todas las fichas que mueve es en función de ganar votos y de ser reelegido. Bueno, pues sencillo, es que a Donald Trump no le interesa el voto de la comunidad cubana americana, que es un voto bastante insignificante, reducido incluso dentro del propio estado de la Florida, pero sí le interesa la maquinaria política de ese sector de extrema derecha que aún, o que bueno, ya ha demostrado que domina la política de Estados Unidos hacia la isla. Todo el mundo sabe a qué sector realmente nos estamos refiriendo. Bueno, pues es una medida más. Se esperan otras medidas de aquí a las elecciones que recrudezcan el bloqueo. Y lo cínico, lo irónico de todo esto es que cada vez que el gobierno de Estados Unidos anuncia una medida contra Cuba, contra el pueblo cubano, contra el gobierno cubano, bueno, pues dirá que es a favor o en beneficio de ese pueblo y de esa familia cubana que han sido hasta ahora los más afectados con sus políticas.